Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Muchas son las personas que hablan cosas o situaciones adversas sobre autos que han tenido una fama terrible. Tal vez sea verdad, tal vez sea mentira. Lo cierto es que un auto necesita de cariño, atención y dinero. Cariño porque hay que tratarlo como un hijo, ya que pasar por todos los huecos de tu ciudad hace que se desajuste hasta un tractor. Atención porque todo carro necesita mantenimientos, que no te los va a recordar un auto a menos que sea de esta última generación por medio de un testigo en el tablero anunciando que ya es hora de cambiar el aceite, pero si no es así, debes de estar pendiente de tu auto. Es una máquina que todo el tiempo genera desgaste, ya sea por uso excesivo en el caso de las personas que todo el tiempo están moviendo la palanca de cambios para todos los lados, dañando así los bujes que mantienen la palanca en su posición normal de funcionamiento, los cuales evitan que se mueva como gelatina para todos los lados. O también a todos los que mantienen ligeramente tocando el embrague cuando el auto está en movimiento. Algo que hace que el disco del embrague se desgaste con mucha más rapidez. Y todo esto se corrige o se mantiene en buen funcionamiento con dinero, y el dinero es lo que menos gastan algunos propietarios en una máquina, antes de que diga no más. Son situaciones que se pueden prevenir si hay un buen manejo o estamos pendientes del recambio. Como por ejemplo, amortiguadores, llantas, el aceite del motor y demás componentes, etc. Si todos los conductores de este planeta con buena o mala posición económica se adelantaran a hacer mantenimientos a sus vehículos, la historia sería diferente. Así que familia, el día de hoy vamos a presentar un auto que es una adoración en muchos países de Latinoamérica, por su confiabilidad. Sí señores, así haya sido una pesadilla para ti, aunque creo que hay muy poquitas malas historias que contar sobre este gran auto. No como en el anterior video del Chevrolet Optra, el cual hay personas que lo odian. En este caso, el auto que hoy tiene más admiradores que de tractores, es el Volkswagen Jetta en su cuarta generación. El diseño de este Jetta no es que uno diga, ¡Buff, qué diseño tan espectacular! Como lo hacen los Mazdas desde hace mucho tiempo. Pero sí es un estilo, como el mismo nombre lo dice, clásico, con líneas rectas, conservador, elegante, y aún muy vigente entre el público, incluyendo a este servidor. Y esa es la esencia o la fórmula para que este auto sea de los más vendidos a nivel mundial como usado, y lo fue 0 kilómetros aparte de su confiabilidad, el cual no presenta muchas fallas al pasar los años, por lo menos no más que las más comunes como desgaste y uso normal. Lo venimos conociendo con esta cara desde el año 99 hasta el año 2007. Y como código interno es el MK4. A partir del 2006 y en Colombia en el año 2008, tenemos una breve lavada de cara con faros con un poco más de diseño y no tan cuadrados, a que el Volkswagen le denominó MK4.5. Además, también dejó incorporar en el bumper delantero un bocel, moldura o embellecedor cromado. Y no fue una nueva generación, solo unos pequeños cambios. No como otras marcas que cambian la parrilla de posición de un auto y le llaman nueva generación. Contamos con volante con regulación en altura, aire acondicionado digital y sunroof según la versión. Asientos con buen ajuste, dirección hidráulica, cuatro viros eléctricos y el del conductor a un solo toque para bajar y subir. Además, espejos eléctricos, buena calidad interior, tablero de instrumentos con toda la información exacta que necesitamos, en seguridad lo básico, con dos bolsas de aire y frenos ABS en años más recientes. Además de doble apoyacabezas trasero, el espacio de atrás no es el mejor, más que todo para personas muy altas y sobre todo para lo largo de las piernas. Pero la buena noticia es que mejoró mucho en nuevas generaciones como la de quinta y sexta generación, ya que las medidas de los segmentos de autos crecieron si lo comparamos con las medidas de este Jetta, el cual nació hace más de 20 años. El baúl es generoso y es de las cosas que nos encanta más que todo a familias y tiene una capacidad de 455 litros con buena calidad. Sí señores, ¿quién iba a pensar que los analistas de autos nos íbamos a fijar en un baúl que solo es para llevar maletas y demás? Pero hay marcas que se esmeran hasta para hacer de una buena manera y con más manufactura la parte de atrás de un vehículo. El motor es un 2.04 cilindros 8 válvulas súper recomendado de 115 caballos y 170 newton metro. La correa de distribución se debe cambiar según el fabricante cada 50.000 kilómetros de uso. Es pesado, tiene un peso alrededor de los 1.300 kilos. Se maneja bien, sin llegar a ser un tracción trasera, pero lo hace con soltura y suavidad gracias a su dirección hidráulica y sus movimientos de palanca corta para hacernos sentir aún más deportivos. E inclusive ha visitado muchas pistas de competencia a nivel mundial con el motor stock y a veces con algunas modificaciones. Contamos con cuatro cajas en todos los años que estuvo a la venta este Jetta, una automática de cuatro velocidades hasta el 2007 y de seis cambios a partir del 2008, ambas con modo secuencial respectivamente. La de cuatro cambios sufrió muchos problemas a nivel mundial y eso le dio la fama de ser muy delicadas que generaban gastos y dolores de cabeza. Pero la buena noticia es que la transmisión mecánica de 5 y 6 velocidades hacia adelante no generó ningún inconveniente, por lo menos no en masa, como para llegar a tener una mala reputación. Venía con freno de tambor atrás para la versión menos equipada y de disco para la tope de gama con caja manual y automática, o según el país donde llegó. Además de techo corredizo, aire acondicionado digital de una zona, apoyo a brazos delantero y también rines más grandes de seis radios, entre otras cosas más. No tenemos luces ni limpiavirus automático, algo que nos hubiera encantado tener. Y la suspensión trasera es de eje rígido y el Jetta tiene como competencia directa más fuerte al Mazda 3 y el Kia Cerato fuerte, pero más costosos. Presenta unos problemas de agrietamiento y desgaste en la consola central. Y en seguridad es una pena que incorpore solo el ESP o ASR, que es el sistema electrónico de estabilidad solo para las versiones más full. Además, brilla por su ausencia del TC o control de atracción. Valoraríamos aún más este producto si incorporara de serie estos dos dispositivos de seguridad en todas las versiones. Como siempre, todos los autos son de amores y odios, pero este en especial tiene más fans que cualquier otro producto. No podemos hablar de todos los autos en cuanto a reparaciones, si a alguien se le dañó, cuánto cuestan los repuestos, etc. Y si llegaras a escuchar malas experiencias, no te dejes influenciar por eso y no rompas tu anhelada decisión solo por comentarios sin fundamentos, ya que en muchas ocasiones son casos aislados y no a todo el mundo les pasa. Este gran carro es honesto y sincero. Es querido en Chile, Argentina, México y por supuesto en Colombia, que no pretendió ganar premios por ser el más bonito de la historia. Pero lo que hace muy bien es llevarnos del punto A al B en total confort, con buen empuje gracias a su buen torque a bajas revoluciones, con un consumo muy aceptable a pesar de que es un motor bastante antiguo, al que le reconocemos buena confiabilidad y buena representación en Latinoamérica. No tiene algo que destaque como por ejemplo algún equipamiento que nos genere un wow. Pero para el año en que salió este MK4 era toda una novedad, pero que al pasar los años la marca tampoco hizo un esfuerzo por traer más equipamiento, sobre todo en seguridad. Tampoco tenemos un diseño que deslumbre, a pesar de que salió hace muchos años al mercado. Claro que sí lo hizo al inicio de los años 2000, pero hay algo que es muy gratificante, y es que si lo compras el día de hoy, muy probablemente por su buen precio en el mercado del usado, lo vas a poder vender dentro de un año al mismo valor que lo compraste hoy. Y no todos los autos gozan de estos beneficios. Y no podemos despedirnos sin antes hablar de la versión más potente con motor 1.8 turbo, de 180 caballos y 230 Nm de torque, con modo Sport. ¿Y cómo lo podemos distinguir aparte de las siglas GLI? Por los estribos laterales y extensiones en los búmpers delantero y trasero, rines más grandes y más deportivos de 17 pulgadas que hacen por supuesto un andar más rígido, como lo es en particular este tipo de autos con ADN deportivo. Recubrimiento en cuero para una parte de las puertas, además de asientos en cuero y timón, tablero con fondo blanco y por supuesto un gran manejo, potencia y torque. Lo que hace que este auto con motor sobrealimentado es el más asequible y barato de comprar y mantener del mercado. Terminamos por el día de hoy familia. Si te gustó este video suscríbete, dale me gusta, comparte este video a todas las personas que necesitan un auto confiable, bonito, amplio y a un buen precio. Y también si lo quieres en versión deportiva con el tan buscado y añorado turbo. Además, queremos un auto que se venda bien, porque nadie quiere uno que no lo compre ni la mamá. Suscríbete familia, es gratis. Hasta un próximo video. Chao.